Música Hay un rey tan malvado como la guerra Ha amparado en su prepotencia Ha burlado la norma y la ley Es un rey, pero el diablo también lo es Y se visten las mismas prendas Amparados en su decencia Peiran bien y el calzado combina con la chaqueta Piden bien, Dios les mata tanta opulencia Es un rey, es seguido por la vergüenza Es amado por la indecencia Condenado en su indiferencia Soy la hiel Mis cabellos son una fiesta Mis camisas son tan modestas Y me fumo hasta la molestia Soy el mal Según ellos soy una mierda No soy más que una gran molestia Y persiguen mi libertad Soy la sal Nuestras sombras no dejan verla Yo he venido a ganar la guerra Que libraron sus billeteras Soy verdad Soy camino, soy vida eterna Y en el fuego de mi sentencia Arderá 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 La bestia La bestia La bestia La bestia La bestia Lole